2021 fue un año de retos, dificultades y reflexiones para Venezuela y la alternativa democrática, pero en ningún momento disminuye el deseo de cambio de los venezolanos. Eso nos mantiene firmes hasta recuperar la democracia y la libertad. Iniciamos el año asumiendo la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional y la presidencia encargada, la cual recibió apoyo de los partidos de la unidad, sectores de la sociedad y nuestros aliados de la comunidad internacional. Desde el Parlamento pusimos a disposición recursos protegidos para la vacunación contra la COVID-19. La dictadura lamentablemente de forma soberbia se negó y retrasó la llegada de las vacunas al país. Hemos ejercido nuestro mandato de lograr una elección libre y justa, por lo que en mayo planteamos el acuerdo de salvación nacional y en agosto iniciamos el proceso para lograrlo, el cual fue congelado por la dictadura. Nuestro planteamiento recibió respaldo de las fuerzas vías del país y salimos a la calle a presentarlos a los venezolanos, encontrándonos nuevamente con nuestra gente. En julio, los entes del gobierno interino rindieron cuentas ante la Asamblea Nacional y los venezolanos en aras de garantizar mayor transparencia. En octubre, la extradición del comerciante del hambre y en noviembre, la apertura de una investigación formal a la dictadura por delitos de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional demostraron que la justicia está llegando y que la lucha de tantos venezolanos no ha sido en vano. Frente al evento del 21 de noviembre, respetamos la decisión de los partidos que decidieron participar y los que no, con el llamado a luchar juntos por lo que nos une a todos, salir de la dictadura. La crisis migratoria tiende a agravarse, por lo que nuestros representantes diplomáticos han continuado sus esfuerzos para atender a los venezolanos. También celebramos las medidas solidarias de apoyo a nuestros migrantes, como el estatus de protección temporal en Colombia y Estados Unidos, el plan de regularización en República Dominicana o la operación acogida en Brasil. Hemos mantenido el apoyo internacional plasmado en encuentros con mandatarios y funcionarios del gobierno del mundo democrático y recientemente nuestra participación en la cumbre por la democracia. El reconocimiento diplomático de la presidencia encargada permitió proteger los activos de los venezolanos del saqueo de la dictadura, como lo evidenció en diciembre el fallo de la Corte Suprema del Reino Unido sobre el oro de la república custodiado en ese país. Conscientes de que el avance de regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro es un problema mundial, hemos establecido alianzas con líderes democráticos de Bielorrusia, Cuba, Hong Kong, Myanmar, Nicaragua y Uganda. Sostuvimos reuniones y dos cumbres defensores de la democracia para visibilizar nuestras luchas y pedir y exigir acciones concretas. No olvidamos a los más de 240 presos políticos, a los cientos y miles de exilados y a todos los perseguidos por el régimen que siguen resistiendo. Luchamos por verlos libres porque regresen a su tierra y así en 2019 decidimos abrazar nuestra constitución para enfrentar a la dictadura.